...principal del grupo de atención telefónica 18888 de la empresa eléctrica de Granma. Bienvenida Leticia. Bueno, en el amanecer hoy las noticias en los medios nacionales fueron muy buenas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, buenas tardes, gracias. Sincronizadas dos unidades al sistema y tenemos cobertura para nuestros emplazamientos. Vamos con 2.579 megawatts de generación y se pronostica para el pico una demanda de aproximadamente 2.420 megawatts. Es decir, tendríamos 159 megawatts de cobertura. Y aquí quiero hacer un alto por una persona que me envió un mensaje ahora preguntándome qué es reserva. Estos 159 megawatts que me refiero es la reserva que tenemos en el sistema, que no se almacena, que transcurre de esta manera. Hoy tenemos posibilidad de cubrir la demanda porque la generación está superando la demanda que pronosticamos para el pico. Es decir, con 2.579 de generación, 2.420 megawatts pronosticados de demanda, podemos cubrirla. Nos quedan 159 megawatts que clasificamos como reserva porque de salir alguna unidad de línea podemos cubrirla. Toda vez que esta unidad genere menos 159 megawatts. Esa es la reserva, no es que se almacena. Tuvimos algunas situaciones de avería y falla específicamente en la línea de Pilón y en la subestación del entronque de Guisa ayer que alimenta esta zona de Las Mayitas. Va desde el entronque de Guisa hasta donde comienza ya la frontera con Guisa. No estuvieron bajo déficit en la mañana, estuvieron bajo una falla. La de Pilón se localizó temprano en la mañana en la zona de Aguadita, se seccionalizó el circuito y se pudo devolver el servicio. El déficit ayer transcurrió con afectaciones de aproximadamente una hora, una hora y un poquito y cerramos todo el sistema con toda la carga servida ya a las 10.35, 10.37 minutos de la noche aproximadamente. Y así transcurrió el lunes también. Lo que sí es importante es que concienticemos que la optimización de la energía eléctrica nos va a ayudar a no involucrarnos en apagones. Es real todos los cálculos de los que hablamos. Son reales las cifras que damos. Es real la información que subimos por las redes. Es real lo que comunicamos. Pero siempre hablamos sobre pronósticos porque son dos factores muy dinámicos, muy cambiantes que ocurren en tiempo real y hay una situación en nuestro país. Nos quedan todavía siete unidades fuera del sistema. Queda Felton 2, que es parte de las unidades eficientes de este país, bajo un mantenimiento importante para el aseguramiento del verano. Y nos quedan todavía tres unidades de Mariel fuera. Eso también es importante. Mariel tuvo una unidad, la unidad siete de Mariel está tecnológicamente muy bien dotada. Y esta unidad está fuera por lo que sabemos que ocurrió hace mucho tiempo, hace algunos meses con el fuego. Esta es la situación que vamos teniendo hoy. Salvo alguna situación, hay lluvia, está lloviendo. Y lluvia para el sistema eléctrico significa haber y fallo. Se explicaba esta mañana en la revista Buenos Días el director técnico de la Unión Eléctrica, Mario Lázaro, que justamente pueden darse por las tormentas eléctricas afectaciones que no tienen nada que ver con el déficit de capacidad porque realmente está cubierta para esta jornada y con una diferencia que si bien no es muy amplia, pero sí puede suplir la generación si hubiera algún fallo en alguna de las plantas. Cuando vamos mirando los días que hemos tenido para atrás, tuvimos en luna una reserva de 25 megawatt. Estábamos claros y éramos conscientes que cuando llegara el pico eléctrico, pero nos mantuvimos con 5 megawatt de afectación. Y ayer nos mantuvimos con 10 megawatt de afectación contra demanda. Pero le explicaba también a un señor muy curioso de Manzanillo que me escribió un mensaje que las tormentas eléctricas disparan las subestaciones, disparan los interruptores. Es una protección. Es una protección que tiene. El NULES se encarga de registrar todos los eventos que ocurren en la línea, pero cualquier situación eso es automático. Está cerrado, tiene servicio eléctrico. Se produce una situación, se abrió y vuelve a cerrar y mientras esté tronando está haciendo esto. El cierre y el resierre que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué la intermitencia? Y es justamente porque está configurado de esa manera que las subestaciones puedan hacer ese resierre para quizás eliminar la falla y luego pues tiene un tiempo programado para que equipos de refrigeración no se dañen, que es de más de 3 minutos. Tiene un impas ahí que de eso vamos a hablar la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias Leticia. Qué bueno que las noticias de hoy son halagüeñas, así que a usted le toca ahorrar y por supuesto disfrutar del servicio eléctrico con estabilidad en esta jornada de jueves. Le invito a una pausa, después tenemos otras informaciones y se acerca casi ya el momento muy esperado de la tarde con los campeones de la pelota cubana.